Policía Nacional acá en la zona 4, de acuerdo a la planificación, ha ejecutado y también se encuentra en este momento todavía en otros territorios cumpliendo el control del orden público. Quiero manifestar que lo que primero se ha presentado acá en nuestro territorio es el diálogo, creo que por parte de Policía Nacional en todos los territorios ha sido ello, la coordinación con los dirigentes, con las organizaciones sociales, campesinas, diferentes federaciones que se han querido demostrar de una manera pacífica las diferentes movilizaciones, marchas, pues nosotros hemos garantizado ese derecho y les hemos manifestado también que tendrán todo el respaldo mientras cuando, mientras exista y se manifiesta de una manera pacífica sin violentar los bienes y tampoco la propiedad privada. Sí, queremos felicitar a quienes hoy marcharon en donde antes de dar inicio a dichas movilizaciones hemos socializado con los dirigentes, les hemos dado nuestro punto de vista en donde queremos garantizar derechos y libertades tanto del servicio policial como cuanto de la ciudadanía civil y creo que eso es muestra de ello, hubieron unos pliegos de algunas peticiones que entregaron acá al gobierno central representado por el gobernador, se les dio la apertura, entregaron, fueron una delegación de cinco personas, inmediatamente entregaron y salieron. Es una muestra que cuando existe el diálogo pues pueden manifestar de una manera pacífica acá en la jurisdicción. Con relación a Santo Domingo estamos coordinando, sabemos que existe un cierre temporal en Ayuriquín, de igual manera hemos controlado acá en Jipijapa, en Paján y también hemos culminado con una marcha en el Carmen y todos ellos pues se han llevado a cabo de una manera pacífica y el éxito de eso ha sido primeramente el diálogo. Sí, nosotros estamos con nuestro contingente policial al 100% y creo que el mensaje va a todas las personas que desean protestar de una manera pacífica, tienen el derecho, pero sí como les dije, precautelando derechos y libertades de todas las personas ya que necesitamos un ambiente seguro, un ambiente de paz en nuestra jurisdicción y también a nivel nacional. No, no ha existido ninguna alteración en toda la zona 4, en tanto Santo Domingo como Manaví y esto es fruto de las coordinaciones que ha existido y creo que como Policía Nacional estamos preparados y capacitados y quién más somos garantes de los derechos de las personas y es una demostración de todos estos 10 días que ha existido acá en nuestro territorio.